Bueno, ya he licuado ya la frisita, he dejado unos para ponerlo de adorno. Aquí tengo el melocotón en almíbar, también para ponerlo también en trozos para que se vea bonito. Y nada, vamos aquí, esto es la gelatina que hay que ponerlo después encima para que tape la fruta. Y nada, vamos a empezar a prepararlo. Bueno, hemos agregado ya la nata, el queso y luego agregaremos pues la fresa y el azúcar. Ahí, poco a poco haciéndose, acá está el colapés. Bueno, ya está aquí viniendo las frutitas. Sacamos otro más aquí. Este y medio. Para que así. Ahí está. Colocarlo aquí. Y este ahí. Pues ya está. Bueno, queda este, que este es aquí. Pues ya está. Luego vamos a agregar la sobra de esto para que tape, despacito. Para que cubra la fruta. Bueno, vamos a hacerle pausa. Pues esto ya está. Se deja que repose un poquito hasta que esté la gelatina dura para volcarlo. Y ya dejarlo en la nevera. Hasta el día siguiente. ¡Hasta la f reboot! Estoy honestamente. Y ya está.